Hola a todos, es la primera vez que hago un vídeo de este estilo, espero que os guste. Como ya habéis visto en la miniatura del vídeo, he creado un juego de Country Biles, se llama Country Biles Continental War. Muchos ya lo sabréis, otros no, otros ya jugáis al juego, pero bueno, en este vídeo vengo a explicaros un poco sobre cómo ha sido el proceso para crearlo, cómo fueron los primeros días de la publicación del juego en la Play Store, los resultados que ha dado, el apoyo que ha recibido por parte de la comunidad y sobre las estafas, mods y apps que se han creado del juego. Primero, os hablaré sobre el proceso de creación del juego. El proceso para crearlo no fue muy largo pero tampoco muy corto, ya que le dedicaba muchas horas. Para que os hagáis una idea, estuve durante 3 meses creándolo, cada día programándolo durante una o dos horas por lo menos. No fue un proceso muy largo pero no fue corto ni fácil, además, este es el primer juego que consigo publicar en la Play Store y que tenga el éxito que ha tenido. Bueno, por si a alguien le interesa, el juego lo cree con Unity, y para la gente que me pregunta cómo pueden crear ellos un juego como este, solo quería deciros que para hacerlo necesitaréis aprender a programar en Unity y a usarlo, para eso hay muchos tutoriales que podéis ver en YouTube. También, quería agradecer una persona que me ha ayudado muchísimo con la creación del juego, que ha sido la PSOY Uruguay, sin él, el juego no habría sido para nada lo mismo. También quería agradecer a IF, que me ayudó con las canciones del juego, como la del inicio y la de partida. Bueno, después de publicar el juego, los primeros días fueron increíbles, la misma tarde que publiqué el juego, hubieron más de 2.100 descargas, más de 100 reseñas, solo el primer día, después de una semana ya se habían duplicado las descargas a más de 4.500. Y hablando de dinero, durante esa primera semana, el juego generó casi 30 dólares. Ya sé que no es mucho pero después fue generando cada vez más. Ahora os hablaré sobre datos actuales, a día 2 de julio, ahora mismo, el juego tiene casi 33.000 descargas en total, y ha conseguido generar más de 250 dólares. Una cosa que ha ayudado también mucho a seguir teniendo descargas, ingresos y a que no muriera el juego, es añadir el idioma inglés y portugués, ya que a día de hoy me llegan muchas reseñas de jugadores angloparlantes y de muchos países, como Rusia o Brasil. Otra cosa que me ha emocionado mucho y me ha motivado a seguir actualizando el juego es el apoyo de la comunidad, nada más salió el juego empecé a recibir muchos fanarts, mucha gente empezó a hacer vídeos sobre el juego, y mensajes de gente pidiéndome que actualizase el juego. También, antes de seguir, quería agradecer a Country Valles España, por promocionar el juego el día que salió, eso ayudó mucho a que el juego tuviera todo este apoyo. Para acabar, quería hablar sobre la parte mala de crear un juego, y es que en Google empiezan a aparecer muchas páginas maliciosas que crean apps de tu juego para que la gente lo descargue por ahí, no he probado a descargar mi propio juego por estas páginas porque no quiero que me metan un virus, pero si os aparece una app que no sea de Google Play, no lo descarguéis. También, al correo de desarrollador, me suelen llegar algunos emails estafas para comprar reseñas o descargas, pero obviamente no respondo a estas cosas. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado este tipo de vídeo y si es así subiré alguno más de este tipo. Chao.